Coca-Cola Presenta Esperan llegada de recursos para rehabilitar Universidad Autónoma Campus Río Verde Entrega Ayuntamiento de Río Verde En coordinación con el TEC Apoyo para Asilo de Ancianos Mejor acceso a comunidades alejadas Con obras de rehabilitación de caminos No saque su basura Viernes y sábado No habrá servicio de limpia En Ciudad Fernández Eligirán cabildo infantil el 28 de abril En el municipio de Ciudad Fernández Presidente Municipal inaugura pavimentación de la calle Genero Gómez de Ciudad Fernández Estas son las noticias más importantes generadas durante el día En su noticiero edición 21 Queda con ustedes Alejandra Sánchez ¿Cómo le va? Muy buenas noches Como siempre y con el enorme enorme placer de poder saludarle Le agradezco que nos acompañe una vez más en este su noticiero edición 21 A nombre de quienes conformamos Grupo Informativo 21 Sean bienvenidos Y le recuerdo a usted que estamos transmitiendo completamente en vivo Desde el estudio A Ubicado en Avenida Centenario 278 Altos Casi Esquina con Porfirio Díaz En Río Verde, San Luis Potosí Muchísimas gracias también A quienes nos siguen a través de las redes en Facebook Noticiero edición 21 Río Verde Noticiero edición 21 Río Verde en Facebook Y llegamos a todo el mundo www.noticieroedicion21.com.mx Le repito Ahí en las fronteras de Río Verde y Ciudad Fernández O Ciudad Fernández y Río Verde como usted prefiera Estamos transmitiendo de manera simultánea a todo el mundo www.noticieroedicion21.com.mx También déjeme recordarle los teléfonos de nuestro estudio Su estudio, usted los conoce Y yo se los repito 87-128-58 Para llamadas de voz Y para mensajes de texto Ya lo sabe 487-121-05-83 Están en pantalla Y le recuerdo como siempre Y le agradezco Que me permita seguir siendo su voz En los medios de comunicación Vámonos Vamos a ver qué es lo que tenemos Qué tenemos ahora de Uy 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 no sé qué cosa hice aquí Pero déjeme ir de nuevo con usted Vámonos a ver qué tenemos en las breves Bueno mire déjeme le comento Y me da esta nota Aunque son de las notas feas Pues le comparto que me da muchísimo gusto Poderle comentar a usted Que fue aprendido este Pues este tipo Perdón, usted no le puedo decir de otra forma Que la Procuraduría General de Justicia De San Luis Potosí En coordinación con Interpol Capturan a homicida de maestro De Ciudad Fernández Recordará usted este tema La policía ministerial Lo ubicó En San Antonio, Texas Presuntamente privó De la vida A su víctima A Pedradas Más adelante Recordará un maestro Que mucho insistimos En que se aclarara Este tema Bueno pues ya está Este sujeto Ya está preso Y bueno mire lo que dice Pilar Qué feo que no muestran el rostro De este señor Porque lo más seguro Es que lo dejan en libertad Y uno como se cuida No es justo Ni el nombre Porque hacer esto Mejor no deberían subir A estas publicaciones Rosy Disculpe mi ignorancia Pero por qué no darle el nombre Del detenido Que mal también la llevaron Los que estaban con él Blanca Para Dios no hay nada imposible Él es el único justo Arturo Mejor no pongan fotos Nomás la anotan Si no muestran la cara De ese no sé qué Leticia Felicidades por su buen trabajo Luis Porque le tapan la cara Lo van a soltar Por eso Bueno Déjeme insistir Recordarle una vez más A todos ustedes No es Cuestra de hecho La foto La foto que le mostramos aquí Si usted se fija Aquí tiene La marca de agua De la Procuraduría General De Justicia Lo envían así Porque por mandato de ley Le recuerdo Que de acuerdo Al nuevo sistema De justicia penal De nuestro país Actualmente Todos somos inocentes Hasta que nos prueben Lo contrario A pesar De que hay una investigación Pero mientras que un juez No dicte La sentencia Mientras que un juez No diga que es culpable Mientras tanto Fíjese nada más Así es la ley Y nosotros En este caso Viene la foto Ya difuminada Pero cuando nos envían Fotos también Nítidas Tenemos que hacer lo mismo Porque como medio De comunicación Tenemos nosotros Una fuerte multa ¿Sí? Tendríamos una fuerte multa En caso de no seguir El mandamiento de la ley Opino igual que ustedes ¿Por qué no mostrarlo? ¿Por qué no decir? Inclusive en ese caso Su nombre Pero muchas veces Se han equivocado Con personas inocentes Que por eso La autoridad Pues Tomaron La nueva ley Y mire usted Hoy Colocaron Nuevas bancas En la plaza De San Juan Misma que habían solicitado Destinos del sector Pues estos Se van a llevar a cabo Algunos eventos En esta plaza Por motivo de los 400 De las fiestas De los 400 años De la fundación Bueno pues esto fue Por la mañana Dice Martínez La juventud productiva De Río Verde Serán quienes más Cuiden de estas nuevas Bancas Bancas Bueno El fin del comunicado Jaja ¿Para qué las bolsas? Ne 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 Neftalí No son bolsas Mi amiga Si te fijas Es Un plástico Con el que envuelven Un polietireno Con el que envuelven Para poder Darles Que no se raspen Para que lleguen intactas Que la pintura No llegue dañada Pero ¿Sabe qué es lo peor Que pasó? Que estos fueron colocados En la mañana Y ahorita en la tarde Ya estaba rota Así como vamos a progresar Si en un pueblo En donde no cuidamos Lo que nos cuesta Porque esto nos cuesta A todos Imagínese usted Si somos lumbre No le digo Voy a ir a mensajes No le cambie Tengo muchísima información Para usted No le cambie Regresamos Y le recuerdo Lo que usted Lo que usted Le sobra sabe Que yo soy su voz En los medios de comunicación Volvemos Y gracias Este miércoles En la colonia San Miguel Policías preventivos Aseguraron a dos compadres Que disfrutaban De una lluviosa noche Ingeriendo bebidas Embriagantes En la vía pública Motivo suficiente Para trasladarlos A la barandilla municipal Ya tras los barrotes Los amigos Y compadres De Parranda Dijeron llamarse Armando De 37 años Y Joaquín De 32 años Personas Que quedaran A disposición Del juez Calificador En turno En la plaza principal De Río Verde Policías municipales Aseguraron Una persona Que molestaba E insultaba Cuanta persona Le pasaba por enfrente Motivo Por el cual Fue trasladado A las celdas municipales De la barandilla municipal Ya en la barandilla El sujeto Dijo llamarse Ambrosio De 62 años De edad Persona Que quedara En manos Del juez Calificador En turno En Ciudad Fernández Policías municipales Aseguraron A Benito De 33 años De edad Por el motivo De perturbar La paz Agrediendo A cuantas personas Le pasaba por enfrente Motivo Por el cual Quedó Tras los barrotes De las celdas municipales A disposición Del juez Calificador En turno En la colonia Victoria Policías preventivos De Río Verde Aseguraron A quienes Dijera llamarse Santos De 27 años Mauricio De 23 Y aún Menor de edad Las tres personas Quedaron en manos Del juez Calificador En turno Los jefes Policíacos De la policía Municipal De Río Verde Y Ciudad Fernández Coincidieron En que habrá Tolerancia Para los turistas Pero no para las personas Que manejen En estado De ebriedad A ellas Se les invitará A no hacerlo Con el fin De evitar Accidentes Que puedan Lamentarse El director El director De la policía Municipal De Río Verde Coronel Eduardo Del Valle Dijo que Policías Preventivos Estarán Vigilando El centro De la ciudad En bicicleta Como pueden Pueden Ya están Otra vez En funcionamiento Los ciclistas O los que conocen Ustedes Como cíclopes Y este es para darle Mayor agilidad Y mayor seguridad A la zona centro El primer cuadro El primer y segundo cuadro De la cabecera municipal Y por lo que respecta A Semana Santa Igual Se está tratando De meter Las patrullas Sedán Los vehículos Pequeños A la zona centro Y sacar Las pickups A los lugares Turísticos O lugares En los que se pueda Requerir más La intervención De un vehículo Tipo pickup Y donde no sea De fácil acceso Para un tipo sedán Colonias Que están En la lista roja Estarán siendo Monitoreadas Constantemente Dijo el jefe Policíaco De ninguna forma O sea De hecho Yo anoche Anduve personalmente En una de las colonias Consideradas como De las más conflictivas De la cabecera Y afortunadamente La encontré tranquila Y andaba yo solo En la patrulla Con el personal Que anda conmigo O sea Y no Ningún Ni siquiera ingiriendo En la vía pública Nada Me dio una vuelta También en la noche A la media luna Si encontré A una persona Este Tomando cerveza Ahí a bordo Del canal Ya llegó la unidad Luego luego Se le preguntó Que Cuál era el motivo De que estuviera ingiriendo Que aquí estaba prohibido En el municipio de Río Verde Y ya nada más Le quedaba un cachito De cerveza La tiró Y ya no tenía más cervezas Ni en el carro Se revisó el carro No tenía más cervezas No había nada Entonces Atendiendo a que son turistas Y a que En muchos municipios Del país Se permite La ingesta de alcohol Con la ingesta Tanto fuera del alcohol Tanto fuera del domicilio O como en el interior Del domicilio Y ya en Valentonado Salen y se pelean Con los de enfrente Con los del otro cuadro O con los del otro colonio Y eso Degenera obviamente En obstrucción De la vialidad En todo lo que ya conocemos ¿No? Pero afortunadamente Anoche Y o sea Lo que va del fin de semana Y hasta anoche No hemos tenido ese problema Aquí en las colonias Las personas de Río Verde Se están comportando Y de esta manera El turista Se llevará una buena imagen De la gente río verdense Que ha hecho un poquito de eco Y si no hizo Pues qué bueno Que así haya resultado Somos Ahorita con el turismo Aquí en En la cabecera municipal O en el municipio Lo que es la Media Luna Peroles Grutas San Sebastián Somos La imagen De los río verdenses Tal cual Y es la imagen Que se lleva El turismo De nosotros Escuché ayer A una persona De Querétaro decir Se escuchan hablar Maravillas De las universidades O de la educación superior Que se empate aquí En Río Verde Y eso me dio mucho gusto Me dio mucho gusto Porque al final de cuentas Yo trabajo para el municipio Y ya estoy siendo río verdense Ya casi voy para un año Aquí en En la ciudad Pero Y esa persona Tiene razón O sea Somos El reflejo Del municipio Hacia el exterior Y que mejor Que el exterior Se perciba De que somos Un municipio tranquilo En calma Con gente educada Con gente Que sabe convivir Con gente Que no se emborracha En la vía pública Que no altera El orden En las vialidades Bueno, muchísimas gracias Gracias por continuar Con nosotros Estoy buscando Aquí lo tengo Estoy buscando Un boletín Déjeme Déjeme comentarle A usted Le presentaba En las En las Que es lo que hay En las redes Uno le comentaba Y le presentaba La foto De este fulano La Procuraduría General de Justicia De San Luis Potosí Informó Que fue detenido Mediante Orden De aprehensión El agente De la Policía Ministerial Del Estado Que está Involucrado No, 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 no Perdón, perdón, perdón Discúlpeme Esa no es Perdón Déjeme Déjeme ir Con la siguiente Información Porque Me confundí De boletín ¿Cómo me pasó eso? Discúlpeme Por favor Ya está La Policía Ministerial San Luis Potosí Lo ubicó En San Antonio Texas Presuntamente Privó de la vida A su víctima A Pedradas La Procuraduría En coordinación Con Interpol Capturan a homicida De maestro De Ciudad Fernández Luego de que Agentes De ministeriales De la Procuraduría General de Justicia De San Luis Potosí Llevaron a cabo Trabajos De investigaciones Para obtener La orden De aprehensión En contra de un hombre Por el delito De homicidio Calificado Este fue ubicado En los Estados Unidos De América Y después de trabajar En coordinación Con autoridades De ese país Lo ubicaron Y deportaron A México Los hechos Ocurrieron El 10 de mayo Del 2015 Cuando se tuvo Conocimiento De la muerte De un maestro En un terreno De su propiedad En el municipio De Ciudad Fernández El cual El cual fue Encontrado Con varios Golpes En la cabeza Mismos Que se habían Efectuado Con piedras Y un bloc De cemento Con lo que Los agentes Ministeriales De la zona Media Iniciaron Las investigaciones Correspondientes A través A través De los cuales Conocieron La identidad Del presunto Culpable Una vez Que fueron Aportados Todos los elementos De prueba La carpeta De investigación Se libró La orden De aprehensión Respectiva Las autoridades De seguridad Localizaron Respectiva Los policías Llevaron a cabo Trabajos De inteligencia Que apuntaban A que Dicho Sujeto Había huido Al vecino País del norte Específicamente En el estado De Texas Por lo tanto Las autoridades De seguridad De sanación Fueron notificadas Y mantuvieron La búsqueda Hasta que El servicio De migración Y control De aduanas De los Estados Unidos Ubicó A dicha persona En el norte De San Antonio En una vivienda Donde se encontraban Varios indocumentados Quienes también Fueron deportados Al ser comprobada La identidad Del presunto La organización Internacional De policía criminal Interpol En México Junto con la PGR Recibieron al hombre Que contaba Con una orden De aprehensión vigente En San Luis Potosí Y se iniciaron Los procedimientos Correspondientes Fue así Que en trabajo Coordinado Policías ministeriales De la zona centro Se trasladaron De México A la ciudad De México Para asegurar A dicha persona Quien fue notificada Del mandato judicial Y posteriormente Fue trasladado Ya a la capital Potosina Mediante los protocolos De seguridad Correspondientes Posteriormente Será llevado Al municipio De Río Verde En donde Enfrentará Su proceso Legal Y la autoridad Judicial Deslindará Las responsabilidades A que haya lugar Fin del comunicado Vámonos Con la Siguiente Con la siguiente Información Si usted me lo permite Aseguran en finanzas Que los recargos Por no haber pagado A tiempo No serán tan onerosos Con el delegado fiscal En la región media Marcial Mares Colunga Habló de los recargos Que se están cobrando A quienes no pagaron En tiempo El control vehicular 2017 Dijo Que faltaron Un aproximado De 10 mil vehículos Entre Río Verde Y Ciudad Fernández Aún se pueden acercar El recargo No excedió mucho Bueno Efectivamente Estamos en la Está por concluir La segunda semana De abril Bueno que es corta Por los días Jueves y Viernes Santo Y efectivamente Bueno pues Este Pasó el plazo Para parar El control vehicular Pero aún así Estamos Este Queremos comentarles Que pueden pasar A realizar su pago Ahorita lo que está Aplicando finanzas Es un recargo En este Concepto Es un pago mínimo Que se Se da A la adicional Que es la suerte Principal Entonces Invitarlos Para que aprovechen ¿Por qué? Porque definitivamente El pago que estaba saliendo Eran 8 pesos De recargos Lo que hace Graboso Este El pago En sí Ya después Es la multa Que se aplica Y Tengo entendido Que se aplicará A partir del mes De mayo Entonces Invitarlos nuevamente Para que acudan Porque Tuvimos Este Aproximadamente Un 60% Que cumplió Con su El pago De su De su control Vehicular Entonces nuestro padrón Todavía tiene Un rezago Bastante considerable Y estamos empezando Ya a trabajar En requerir A la gente Que no realizó Su pago Vamos a empezar Primero con la Con la etapa De requerir A los que más deben Para que Para que Se pongan Al corriente Y después Ya Este Los que deben 2017 Pues También estaremos Ya Este Requiriéndolos Por ahí Para que Realicen Su pago Después del requerimiento Si no se atiende ¿Qué es lo que sucede? Bueno Esperemos que no Llegué Llegar a los extremos El procedimiento Administrativo De ejecución Marca Este Requerir a la gente Este Por los adeudos Que tiene De control Vehicular O O en otros Conceptos De pago De impuestos Se le requiere Primero Para que Pase Y se ponga Al corriente Se le da Un plazo Y en caso De no hacerlo Bueno El procedimiento Nos marca Que Se llegaría A veces Hasta un embargo Lo cual No se ha dado Y esperemos Que Que no se dé Porque esperamos Y confiamos En que la gente Cumpla Tenemos conocimiento Que dentro De los reglamentos Internos Que hay en las Escuelas Sobre todo Las secundarias Es donde hay Un reglamento Interno Donde está prohibido El uso del celular En una clase Y ¿Por qué? Pues porque Distrae a los alumnos No permite Que estén Atentos a la clase Y bueno Aquí es el llamado Más que a los alumnos Es a los padres De familia Se hace un atento Llamado Para que Los jóvenes Bueno Si bien es cierto Hay quien Si lo requiere Pues para la hora De la salida Que lo vayan a recoger O para alguna Una situación De seguridad Sin embargo Dentro del Del plantel Bueno Guardar su celular Pues han tomado Algunas medidas Que son importantes Para garantizar No solamente La seguridad Sino el cumplimiento De todas las normas Oficiales Y las disposiciones Tanto en materia De seguridad Como en materia De derechos humanos Que garanticen La certificación De los penales En San Luis Potosí Creo que ese debe ser La intención O el camino Es buscar Certificar Certificar Nuestros Centros penitenciarios Que cumplan Con todas estas normas Bueno Esperan La llegada La llegada De recursos Para rehabilitar El campus Río Verde De la Universidad Autónoma San Luis Potosí En entrevista Con el director De la máxima Casa de Estudios En Río Verde El ingeniero Fernando Cervantes Rivera Habló de los proyectos De rehabilitación Que se tienen Para la Universidad Autónoma Dijo Que están esperando A que llegue El recurso Habló además Del tema Del transporte escolar Las preocupaciones De nuestro señor rector El arquitecto Manuel Fermín Villarrubio Es que las instalaciones Sobre todo Para el inicio Del segundo Del primer semestre Del ciclo escolar 2017-2018 Es que se encuentren En las mejores condiciones Por ahí tenemos Ya previsto Un plan Que consiste En dar una Repintada Bueno Que va muy bien El programa De preinscripciones Aunque ahorita Estamos de vacaciones Ya andamos casi Llegándole A más del 50% De la cuota Que teníamos Prevista De solicitudes Esto obviamente Nos obliga A tener ya Muy adecuadas Las instalaciones Para recibir A los nuevos Este Integrantes De las 7 carreras Que vamos a ofrecer En este ciclo escolar 2017-2018 ¿Cuánto agente estábamos? ¿Cuántos estudiantes? Alrededor de 350 estudiantes En nuevo ingreso A los que ya están Andamos yo creo que Pegando a los 1500 estudiantes Es lo más probable Mira Eso lo vamos a Platicar Ya Le habíamos hecho Por intermedio También del Consejero anterior Que viera Que pudiéramos Mejorar la calidad Del transporte Hemos batallado Por algunos vicios Que se venían arrastrando La verdad que hemos Estado platicando Muy de cerca Con el secretario De comunicaciones Y transportes Con el ingeniero Este Vázquez En el sentido Que en un momento dado Nos echara la mano Para poder Este Mejorar La calidad Del transporte Yo siento Que regresando De vacaciones Nos sentaremos Con el nuevo Consejero Estaremos platicando Con el señor Secretario Y vamos a buscar Una salida Para que se mejore El sistema De transporte Yo solamente Con la anuencia Primero del señor Rector Luego del secretario De comunicaciones Y transportes Pues estaremos Viendo en caso Que no se resuelva Pues alguna medida Extra Que permitiera Mejorar El sistema De transporte Sobre todo En las horas De la tarde Noche Ya entre las 7 Y las 9 De la noche Con los últimos Estudiantes Es donde tenemos Algunas dificultades A veces No Lo que pasa Que de repente Es como Este la demanda Porque cuando hay Mucha demanda Aquí en el centro De Río Verde Pues los taxis Dejan de ir Obviamente Aprovechan las Corridas aquí Cuando no Pues estamos Ahí tenemos No batallamos Nada Pero de repente Cuando hay como hoy Una amenaza de lluvia O que hay algún evento Que maneja alguna situación De repente Pues hay una demanda Superior de taxis Y ya no van a estar Hasta la universidad Entonces lo vamos a buscar Ahorita tenemos 1300 estudiantes Edmundo Medina Gutiérrez Oficial Mayor De Ciudad Fernández Dijo que el día Viernes y sábado No laborará Personal de limpia Solo habrá guardias Para mantener limpia La plaza Y el centro De la ciudad Por lo que invitan A la población A no sacar La basura Si mira Por indicaciones De nuestro presidente Municipal El licenciado Guillermo Mendieta Se nos autorizó Que los días Jueves Y viernes Santos Descansar Lo que es Personal administrativo En cuanto al personal Operativo Como es La dirección De seguridad Pública Servicios municipales Pues ellos Seguridad pública Por la naturaleza De su De su Encargo Ellos siguen Trabajando En forma normal Servicios municipales Dejarán una Habrá una guardia Que cubrirá Y descansarán Los días Viernes Y sábado Aquí le hacemos Un llamado También a la ciudadanía Para que El día viernes Y sábado Procure No sacar La basura Ya que El recorrido De los recolectores Será suspendido Por motivo Del descanso Del personal Solo Quedará una guardia La cual estará Pendiente De algún Imprevisto Mayor En el caso De servicios Pues también Por las Dado las Actividades Que se Desarrollarán Con motivo De la semana Mayor Pues estarán Estarán unas Guardias Al pendiente De alguna Contingencia Este día Comenzaron a colocar Las nuevas Bancas De la Plaza San Juan Hace ya Varios meses Vecinos Del sector Las habían Solicitado Y hoy Llegaron Nuevas Y de paquete Piden a la Población Que las Cuide Pues esta Plaza Será parte Importante Para los Eventos Por los Cuatrocientos Años De fundación Que cosas No Quien Pompó Tome Sus Precauciones Desde esta Tarde Durante Todo el Fin de Semana Aumentaré El tráfico En la Federal 70 Sobre todo En la Entrada A la Media Luna Salga Con Tiempo Gánele Tiempo Al Tiempo En Casa Lo Esperan Más Vale Llegar Tarde Que Nunca Que Cosas Disfrute Las Vacaciones No Crea Usted Que Estas Lonas Las Ponen Nada Más De Adorno Las Hicieron En El Municipio De Ciudad Fernández Son Lonas Donde Se Les Aconseja El Manejar Con Cuidado El Ir Descansado No A Las Prisas Tome Su Tiempo Tarde Pero Llegue Que Le Cuesta Y Dicen Por Ahí Con Cuidado En Estas Vacaciones Usted No Resucitar El Domingo No Le Digo Arrasa Porque Mientras Usted Y Yo Descansamos Ellos Estarán Bien Fibras Ellos Nos Cuidan Ellos Trabajan Por Nuestra Seguridad Son Los Efectivos De Ciudad Fernández Quienes Están A la Orden Del Día Y En Constante Práctica Para Atender A La Ciudadanía Que Cosas No A Cuidarnos No Le Digo Que Cosas Finalmente Quedó Inaugurada La Calle Genovevo Gómez En Ciudad Fernández De Las Arterias Más Importantes De Este Municipio Les Hizo Justicia La Revolución A Los De Esta Calle Tanto Que La Habían Solicitado Y Aquí Recordamos Al Ingeniero Juan Pedro Yañez Él Fue El Constructor No Le Digo Dejando Huella No Sabemos Si merecidas Pero Si necesario Descansar Unos Días Nos Vamos De Descanso A Estar Con La Familia A Guardar Estos Días A Desestresarnos Para Volver Con Más Pilas Con Más Ánimo Si Dios Quiere Y Usted También El Lunes Estamos De Regreso Si Toma No Maneje Recuerde La Familia Es Primero En Casa Lo Esperan Feliz Puente Vacacional Semana Santa 2017 Que Cosas No A Descansar Canal 21 Niños y niñas de las primarias de Ciudad Fernández tendrán la oportunidad de formar parte del Cabildo Infantil el próximo 28 de abril así lo dijo la directora del Departamento de Educación en Ciudad Fernández Maestra Cristina Marta Gobea Si efectivamente ya tenemos las de la semana antepasada que se hicieron entrega de estas convocatorias a todos los niños que cursan el sexto año y que el requisito verdad mayores que tengan un promedio más alto dentro de su grupo es únicamente para las instituciones del nivel primaria de los niños que cursan sexto año y se les sigue invitando que nos sigan trayendo la solicitud y el promedio de los niños para poder participar en este evento que se llevará a cabo este 28 de abril en las instalaciones de nuestra presidencia la dinámica es bajo un tema un tema que van a tener que presentar ellos y es acerca de los medios uso de los medios de comunicación un uso educativo de los medios de comunicación y va a ser este nuestro teatro de Villa de Santa Elena a partir de las nueve de la mañana claro claro todo en sí lo que lo que se refiere a esta tecnología que la verdad lamentablemente desvirtuamos esta información y no queremos que eso suceda por eso es que el tema nos pareció muy importante y asertivo para que los niños los trataran este 28 estos niños crean los vamos a recibir con mucho gusto vienen desde todas las comunidades desde la más alejada se hizo la invitación ojalá y los maestros no no provoquen un un tiempo para que los niños no asistan y acudan a este magno evento que la verdad nuestro presidente municipal es uno de los más interesados en que en que este evento se lleve con la mayor de los gustos con el mayor de de las atenciones que tengan esos niños que van a acudir este día muchísimas gracias por continuar con nosotros tenemos demasiada información así que estamos pasando todas las notas pegadas pero vámonos rápidamente solo para reportar aquí en la colonia alamos colocaron dos topes el problema es que dejaron escombros y el día de hoy casi ocurre un accidente de una persona mayor debido a esto ojalá y hagan otro porque se necesitan en la entrada de la colonia por la parte del campo bueno pues o sea por un lado mal y por otro lado bien dice me gustaría hacer una sugerencia para el licenciado Mendieta mi familia y yo hemos visitado la plaza en Ciudad Fernández varios días consecutivos y no se extraña la falta de vigilancia de policías no hemos visto a ninguno y hemos encontrado a jóvenes incluso acostados uno sobre otro en las bancas me parece un poco incómodo para los niños que observen este tipo de cosas yo recomiendo que den algunos rondines los policías gracias tiene usted razón hay que cuidar las buenas costumbres rápidamente dice están muy bonitas las bancas que están poniendo en la plaza de San Juan nomás les hace falta poner más árboles porque hay muy poca sombra y las bancas están en el sol bueno gracias la señora nosotros también saldremos de vacaciones nos vemos el lunes que padre familia Loredo Rangel muchas gracias gracias por acordarse de nosotros y bueno entrega entregó el ayuntamiento esta mañana entregó el ayuntamiento esta mañana una dotación de enseres para el asilo de ancianos los años dorados el gobierno municipal de Río Verde en coordinación con el Instituto Tecnológico Superior hicieron la entrega de productos de la canasta básica y de limpieza al asilo de ancianos los años dorados que en la actualidad atienden a 17 abuelitos la mayoría de ellos de Río Verde habla el alcalde José Ramón Torres García para los ancianitos del asilo de ancianos los años dorados se dice que les va a ser de mucho beneficio y reconocerles y necesitarles en esta noble labor yo soy integrante del patronato de SCODI trabajamos con niños apoyando a niñas y a niños y es algo muy padre muy bonito a veces no es tan bonito es más triste trabajar con personas adultas porque acá por los niños hay una esperanza todavía de que podemos ayudar y su vida apenas comienza pero es un doble mérito un doble reconocimiento de trabajar con personas ya mayores no hay mucha esperanza y es muy triste pero los felicito por estar trabajando en esta noble labor muchísimas gracias cuanto a nosotros lo que estamos recibiendo de grande bendición para la casa hogar pues damos atención a 17 adultos mayores nosotros estamos día a día nos damos cuenta de las necesidades y hoy comentaba precisamente que ya no tenía jabón llego y veo que hay un bruto de jabón así que de grande bendición y nuestro trabajo es hacer que la última etapa de vida de nuestros adultos mayores sea lo más placentero posible que tengan esa oportunidad de sentirse queridos de sentirse en un lugar donde cuentan hoy llegué y me encontré una abuela llorando y le decía yo que por qué y me decía es que me sentía sola pero llegué ya con su apopacho todo bien no pasa nada esa es la oportunidad y es las grandes satisfacciones que tenemos nosotros que estamos día a día con ellos el servicio meteorológico nacional le informa el pronóstico del tiempo para la tarde de este 12 de abril el frente frío número 40 y un canal de baja presión provocarán potencial de vientos fuertes con rachas superiores a 70 kilómetros por hora y posibles tolvaneras o torbellinos así como lluvias puntuales fuertes con tormentas eléctricas y granizadas sobre el norte y noreste del país además de la posibilidad de tornados en el norte de Chihuahua y Coahuila por otra parte otro canal de baja presión en el sureste del territorio ocasionará chubascos con actividad eléctrica en dicha región y vientos fuertes con rachas superiores a 70 kilómetros por hora en el Istmo de Tehuantepec el próximo 23 de abril se llevará a cabo en San Luis Potosí la serie NASCAR PIC competencia automovilística presente en varios estados de la República Mexicana que además de brindar espectáculo a los aficionados destinará distintos apoyos para personas de escasos recursos por medio del sistema DIF estatal informaron en rueda de prensa los organizadores patrocinadores y el director del Instituto Potosino del Deporte Miguel Ángel Álvarez Rodríguez en el Museo del Laberinto de las Ciencias y las Artes se dio a conocer que se donará al DIF estatal silla de ruedas bicicletas impresoras tabletas y becas para estudiantes que se canalizarán por medio de la Universidad Politécnica de San Luis Potosí apoyos que la institución distribuirá entre personas con descasos recursos o con alguna discapacidad por medio de Fundación Telmex o como patrocinador de la serie NASCARPIC agradeciendo la gran anfitrionidad por parte del Laberinto y todas las facilidades al gobierno del estado quiero comentarles que independientemente de la gran carrera que vamos a presenciar en San Luis Potosí los beneficios de Fundación vamos a entregar que van a ser directamente dirigidos al DIF estatal con 30 sillas de ruedas 20 bicicletas 20 tablets y 20 impresoras como también 10 becas que en esta ocasión serán a la Universidad Politécnica de San Luis Potosí cabe mencionar que la Fundación Telmex independientemente de tener esencia y presencia con este tipo de giras que hace a nivel nacional es también parte de la responsabilidad social hoy en día fortalecer no solamente la parte de educación sino también a los más desamparados del DIF integral para que tengan un poquito de acercamiento a la innovación de la tecnología muchísimas gracias y bienvenido sea a este Museo del Laberinto y sobre todo a San Luis Potosí gracias prosiguiendo con la atención de obras prioritarias en beneficio del sector rural habitantes de comunidades alejadas enclavadas en lo alto de la sierra ya cuentan con mejores vías de acceso al darse mantenimiento y rehabilitación a 55 kilómetros de camino de terracería que forman parte del circuito de la comunidad del Zapote a Bagres de Arriba hasta continuar por el freno y la soledad están aún pendientes por completarse hasta su salida al ejido del Capulín y de ahí ser conectados a la carretera federal número 69 sobre estos trabajos mencionó el alcalde Ramón Torres García quien en recientes fechas visitó estos lugares obras de ampliaciones de red eléctrica que son esto que se puede ver atrás estas las inauguramos aproximadamente hace 6 meses toda esa ampliación de red eléctrica aquí mismo en esta comunidad del freno y ahorita pues también en toda esta ruta que venimos visitando en el mejoramiento del camino del Zapote a Bagres de abajo de Bagres de abajo a Bagres de arriba de Bagres de arriba a Huertitas al freno es todo el circuito que estamos conectando desde la carretera 69 pero por la entrada del Zapote en Plazuela del Zapote a conectar con la carretera 69 pero en la entrada a la comunidad del Capulín ahorita en unos momentos más también estaremos visitando otra obra también importante y de mucho beneficio para todas las comunidades de acá para las comunidades de Soledad del Saucito de Mesa del Salto del Freno de Huertitas como lo es la construcción de 700 metros lineales de camino en concreto todos en subida y por eso lo estamos realizando en concreto para que las lluvias no lo afecten y no tengamos que estarle dando mantenimiento constantemente es una obra muy buena muy importante porque toda está siendo construida en concreto más de 3 millones de pesos fue la inversión para realizar la obra de pavimentación de la calle Genovevo Gómez en el municipio de Ciudad Fernández esta obra consistió en la pavimentación de 2.098.36 metros cuadrados de concreto hidráulico introducción de 510 metros lineales de agua potable y 37 tomas de agua potable domiciliarias introducción de 90.14 metros lineales de drenaje sanitario construcción de 2 pozos de visita y 11 descargas domiciliarias construcción de 515.88 metros lineales de guarnición y 610 metros cuadrados de banqueta introducción de 357.10 metros lineales de drenaje pluvial además se colocaron 7 luminarias solares autónomas LED y se instalaron 19 señaléticas además de plantarse 26 árboles para la ejecución de esta obra se invirtió un monto total de 3.011.505 pesos con la aportación de 1.986.902 pesos de la SEATO y 1.324.000 pesos del ramo 33 a través del fondo de infraestructura municipal la mañana de este miércoles el presidente municipal Guillermo Mendieta Méndez acompañado de funcionarios y la representante del gobernador en la región media Rosa María Huerta inauguró una de las obras más importantes del 2016 la pavimentación de la calle Genoveo Gómez vecinos de este sector tenían años solicitando esta obra todos los aquí presentes estamos muy agradecidos emocionados por la construcción de pavimentación de esta fábrica calle pavimento hidráulico guarniciones banquetas tomas de agua luminarias y arbolitos que comprende en su primera en su primera etapa de calle Moctezuma a calle Cóctomo que será de gran beneficio para todos los habitantes de esta zona centro en las próximas semanas dará inicio a una segunda etapa de pavimentación además que en este sector se estará construyendo un parque así lo dijo el edil Guillermo Mendieta Méndez también es una satisfacción estar aquí con ustedes dar y decirles de frente que hemos estado cumpliendo a lo largo de este año año y medio cumplir con ese compromiso que hicimos y quiero agradecer también al gobierno del estado porque también hemos realizado algunas obras en conjunto y eso nos da oportunidad de ampliar el recurso y el día de hoy al hacer la modernización de esta calle pues es satisfactorio para su servidor y para mi equipo de trabajo el estar aquí y dar estos resultados yo le agradezco a mi esposa también el tiempo que le dedica a apoyarme a salir adelante porque pues sin duda el trabajo en equipo eso es lo que cuenta a los regidores a los consejeros que cuando les hacemos las propuestas ahí en las sesiones del Consejo de Desarrollo Social nos apoyan votan para que podamos distribuir ese recurso de manera equitativa a los consejeros de manera que es a la velocidad las piezas que ¡NOS! ! 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 Gracias. Gracias. Tenemos en el teléfono, agradezco muchísimo al comandante Francisco Alberto Martínez. ¿Cómo está? Buenas noches de la Dirección de Seguridad Pública del Estado. Estamos a punto de iniciar las vacaciones, una temporada en donde mucha gente deja sola sus casas. ¿Cuáles serán las recomendaciones a cada uno de ellos? Muy bien, gracias. Muy buenas noches por la invitación. Por supuesto, es importante que la gente se mantenga alerta y tome las medidas de seguridad pertinentes. Es importante, como medida de prevención, disminuir el número de víctimas. Y para ello, bueno, seguir las sugerencias y recomendaciones que permite la Secretaría de Seguridad Pública del Estado. Tomando las providencias necesarias, manteniendo constante comunicación con familiares, personas de confianza. Y bueno, hay muchas sugerencias que pudiéramos tomar en consideración, sobre todo si van a salir en carretera. También tener mucho cuidado con las extorsiones telefónicas. ¿Cuáles son las recomendaciones en cuanto a la extorsión telefónica? Bueno, primero, mantener la calma, que es la regla un poco más complicada, pero es sugerible que la llevemos en práctica. Número dos, colgar inmediatamente. Y por supuesto, mantener a la mano los mecanismos de denuncia. En este caso, 089 del sistema de denuncia anónima y el 911 sistema de emergencia, que recordemos que es un número que el prefijo se está poniendo en marcha en San Luis Potosí. Bueno, es 911 911, 911, como le quiera llamar la gente, pero es un teléfono que ha estado dando resultados. Ustedes, ¿cómo se canaliza a través de este teléfono de emergencia y quiénes son los primeros respondientes? Bueno, en este caso, una vez que el usuario se comunica, inmediatamente el despachador en turno recibe la llamada. Si es denuncia anónima, se abre un folio y se toman los datos. En caso de que marque al 911, se despacha a las unidades contiguas, cercanas a la zona, para iniciar con este apoyo inmediato. Por otro lado, bueno, las casas, habrá que dejarlas cerradas, habrá que avisarle a los vecinos. ¿Qué medidas tomar también a las personas que salen de vacaciones? Bueno, en cuanto a casa habitación, dejar desconectados zapatos electrónicos, mantener una vigilancia especial a protecciones, dejar cerrados con llaves, puertas y ventanas. Y bueno, hay un dilema en cuanto a si dejar la luz encendida o la luz apagada. Es importante que dejen a un familiar arresguado, es decir, que se mantenga en visita aleatoria, ya sea en determinado horario o diariamente para que esté revisando el bien inmueble. Bueno, vámonos ya para finalizar. ¿Se cerró la convocatoria o todavía están recibiendo a personas que deseen ingresar a seguridad pública del Estado o a custodios? En efecto, se cerró la convocatoria. No obstante, habrámos de considerar si se va a dar un seguimiento para aquellos que todavía pudieran estar un tanto retardados. Pero el día lunes se emitirán comunicados para valorar si en efecto se abre un plazo. Para todos aquellos interesados que no alcanzaron a acudir a las inmediaciones de la Academia de Seguridad Pública del Estado, Salud y Potosí, y a la Academia de Seguridad Pública de Ciudad Valles. Pues, instructor de la Academia de Seguridad Pública del Estado, Francisco Alberto Comandante, Francisco Alberto Sánchez Martínez. Le agradezco muchísimo este enlace telefónico. Muchísimas gracias. Sé que es cuando tienen más trabajo. Muchísimas gracias a ustedes. Un gran abrazo y saludos a todos. Muy amable. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Hasta pronto. Hasta pronto. Gracias. Bueno, pues, vámonos con la información. Continuamos con la información. Tenemos una nota de Ciudad Fernández. Río Verde es un paso de centroamericanos que van en busca del sueño americano. Muchos de ellos se quedan varados aquí e incluso hacen vida matrimonial en estas tierras. Se casan o viven en unión libre y tienen hijos con mujeres río verdenses. Hasta la fecha, solo siete se han acercado para tratar de regularizar su situación en el país. Abre el licenciado Alfonso Salazar Herrera, titular de Atención al Migrante y Enlace Internacional del Municipio de Río Verde. Hace semanas se hizo un operativo, vino el delegado de Migración, pero nosotros iniciamos una campaña para regularizar a personas que se encuentran en situación irregular. Y mandamos los primeros expedientes que nos fueron aprobados siete. La mayoría son de nacionalidad hondureña, tenemos de China, tenemos de Corea. El día de hoy vinieron a contemplar y completar los procesos. Ya se desentregó los expedientes a la delegación en San Luis. Ya van a continuar con el pago de alrededor de mil cien pesos. Y la mayoría entran en el programa de regularización. Es decir, se les va a dar las facilidades para que puedan permanecer legales en la comunidad aquí en Río Verde. Y sobre todo que tengan una identificación para que puedan trabajar legalmente y se les daría un permiso por cuatro años. Las otras personas fueron aplicadas en regularización por unidad familiar. Es decir, tienen un hijo o están junto con una persona mexicana y eso les facilitará el proceso de su regularización. En las actas no puede aparecer el papá o la mamá que está ahí regular. Entonces lo que estamos haciendo es darle una identidad. Primero una forma migratoria donde esté ya pagando sus derechos. Se les demuestre su estancia legal, se les proporcione esa identificación para que puedan sacar algún otro documento con una CUR, como trabajar legalmente. Y se les va a dar cuatro años pagando un servicio o un permiso a migración para posteriormente ellos buscar la naturalización de haciéndose mexicanos. A través de la cuestión laboral, unidad familiar, estudios, etc. Recordarle a los brasileños, a toda esta gente que está aquí, que venir a preguntar no significa que vas a soportar o vas a vender. De hecho hay el temor de que la gente, cuando les damos la cita para que vayan a tomar las huellas y las fotos, ya no quieren asistir o ya no quieren continuar con el proceso porque piensan que van a ser detenidos y procesados. Pero ninguna de las personas que entren en el programa se les va a dar ese trato. Al contrario, se les va a dar el seguimiento de su proceso y se les va a dar una clave para que lo continúen por internet y así ya no tengan que viajar a la ciudad de San Luis Potosí. El mandatario estatal Juan Manuel Carrera López inauguró la edición número 33 de la Copa Gobernador que se desarrollará en esta capital durante la Semana Santa con 84 partidos programados entre equipos de las cuatro regiones de San Luis Potosí. Clasificado como la fiesta del fútbol potosino, el torneo cuenta con la participación de más de mil futbolistas de todas las categorías, entre los que se encuentran destacados exmilitantes de la Liga MX. En la ceremonia inaugural, el gobernador Carrera López indicó que esta Copa ya tiene gran relevancia regional y es un activo importante para Semana Santa. El momento deportivo de futbolistas. Juro en nombre de todos y todos los futbolistas respetar y hacer respetar los reglamentos de juego que nos rigen para la Copa Gobernador. Gracias. De verdad, es la gran fiesta del lujo Juan Mateo en San Luis Potosí. Que cada año lo hacemos justo aprovechando la Semana Santa y me da mucho gusto que vengan de los equipos de todas las zonas que tenemos aquí en San Luis Potosí. Yo estoy muy seguro que esta experiencia, la tercera Copa Gobernador, va a ser extraordinaria. Gracias a la vida de su familiar y gracias al desempeño de todos los gobernadores. Por ello, siendo hoy, martes 11 de abril, me he muy hermoso declarar formalmente inaugurado este tradicional evento de Semana Santa, la Copa Gobernador 2017. Saludos con respecto a las familias de Montesinos y a todos los visitantes, a todos los competidores, les deseo un mejor que ganen todos un esfuerzo. ¡Felicidades! Y bueno, pues aquí está el pequeño Manuel Alejandro entregando esta réplica al Gobernador Constitucional del Estado, Juan Manuel Carreras López. ¡Fuerte aplauso, por favor! ¡Muchas gracias! Dice, buenas noches, señora Gale. Disculpe, mañana pasará la basura en Puente del Carmen. Mañana, ni jueves ni viernes, habrá recolección de basura, ni en Río Verde, ni en Ciudad Fernández, para que, por favor, nadie saque su basura. Mañana, jueves, si hay en Ciudad Fernández, Dios guarde la hora, le estoy diciendo mal, perdón. En Ciudad Fernández sí habrá recolección de basura el día de mañana, jueves. Viernes y sábado no habrá recolección de basura en Ciudad Fernández. Y en Río Verde no habrá jueves ni viernes. Ya para el sábado se torna de manera normal. Dice, ¿por qué habrá más taxis de San Antonio que de Llanitos? Bueno, pues son las personas de la ruta los que deciden. Vámonos rápidamente, jóvenes, jóvenes que dejan la diversión por venir a una misión. Estudiantes de secundaria y preparatoria de la capital potosina, dejan su área de confort, dejan de lado la diversión y las vacaciones por venirse a la misión. Ellos nos platican el por qué dejar de lado lo que muchos esperan, la temporada vacacional, y venirse a servir y a pasar carencias en comunidades como la cofradía. Escuche usted. Ok, bueno, yo me llamo Margerardo Corrupus Alfaro. Yo me llamo Erika Guadalupe. Yo me llamo América Hernández. Somos de San Luis, San Luis en la capital. Capital, capital de San Luis. Se llama Encuentros para Adolescentes y tenemos varias comunidades ahí repartidas en todo San Luis. Y vinimos de aquí a Río Verde, vinimos en todo el camión, vinimos como 28 personas. Sí, pues yo digo, más que nada, miren, yo aquí tengo mi cruz de las anteriores misiones también. Yo digo, nos queda un sacrificio necesario. El Señor nos manda hoy a, nos manda hoy en esta semana de, esta semana santa para dar ese sacrificio. Pues porque es muy divertido así convivir con los niños de otras comunidades que no saben así lo que es la palabra de Dios. Y pues ya pues venir a misiones es conocer a los niños, o sea, conocer a más personas y salir de tu zona de confort. Este, yo siento que, más que nada, el testimonio es muy importante. Nosotros, este, venimos aquí pues a compartir lo que, lo que Dios nos, nos brinda, ¿no? Este, si nosotros no ponemos ese ejemplo. Y más que nada los jóvenes de ahora que se envician con cosas como el celular, computadora, internet y todo esto. Este, ya no se dan la oportunidad de conocer a Dios. Este, nosotros necesitamos como que compartirlo, ¿no? Primero que nada, este, les agradecemos tanto mantenimiento que nos están dando, lo cómodo, la comodidad que nos están dando porque se supone que nosotros venimos a servir, no a ser servidos. Pero ustedes nos están dando esos ánimos, esos ánimos de seguir adelante, de tener un objetivo más en estas misiones. Y, pues, si puedes compartir eso, ese amor con los demás, pues hazlo, o sea, y no te preguntes ni siquiera si los demás merecen ese amor. Tú hazlo porque la mejor versión que haya de ti es la única versión que debería existir. Pues, la Semana Santa, bueno, pues, para mí es como, este, estar toda una semana con Dios, este, dar un sacrificio a Él. El director de obras públicas en Ciudad Fernández, Gerardo Maldonado Arochi, dijo que se están realizando las pruebas de un material para bacheo, asfalto en frío, material que después de tenderse en las calles en cinco minutos, puede abrirse el paso a la vialidad. Así es, este, bueno, por ahí, como bien lo comentas, la semana pasada vino una empresa de Guanajuato, la empresa se llama Tradeus, este, nos vinieron a ofrecer, este, un producto, es una carpeta en frío, este, viene, este, por ahí en sacos de 25 kilos. Como tú lo dices, la forma de tirar el material es muy fácil, lo único que tenemos que hacer es cuadrar el bache, este, dejarlo, este, de un espesor de, de aproximadamente de dos y medio a cuatro centímetros, es lo que, lo que te permite también para, digo, para también tener más ahorros ahí en lo que es el material. Este, una vez que dejas el bache cuadrado, este, tiras lo que es el, el material a carpeta en frío, y con un pisón, este, nada más le das lo que es la rigidez a la carpeta. Sí, mira, nosotros, este, por ahí en la demostración que tuvimos fue aquí un bache de, de lo que es la calle Juárez, este, lo hemos estado monitoreando, este, ahorita no, no ha tenido, este, desprendimientos de lo que es el material, este, se ha, se ha comportado, este, bien, estable, el, lo que es el, el bache. Lo que queremos es probarlo también con condiciones, este, un poco más adversas, este, con entradas de humedad, ya que este producto no lleva, este, lo que es un riego de, de liga, ni un riego de, de impregnación. Entonces, necesitamos, este, probarlo en, en otras condiciones para ver cómo uno funciona. La factibilidad del producto, como para nosotros municipio, este, lo estaríamos, si es que se llegara a, a, a concretar, este, este, la adquisición de este producto, este, ver cuánto, cuánto, cuánto producto se puede adquirir, y también, nosotros lo estaríamos utilizando en los baches de concreto, que, este, por el tiempo de fraguado, son los que, a nosotros nos imposibilita más, para, para lo que es el tránsito de, de vehículos, y, pues, con este material, prácticamente, quedaría inmediatamente, este, libre el paso, una vez aplicado el producto. Con la finalidad de apoyar a un niño de tres años que padece una hipoplasia pulmonar derecha y una deformidad de tórax, mismo que acude a rehabilitación cada 15 días al CRIP de Tamaulipas y dos días por mes al Hospital Civil de Guadalajara, se está organizando una carrera con causa para apoyar a Renato Alain Montes Reyes, de tres años, once meses de edad, oriundo de San Siro de Acosta. La justa deportiva se realizará el próximo sábado por la mañana, frente a la presidencia municipal de Río Verde. Al respecto, mencionó Luz Selena en la Tejera, del Club Coyotes. Mira, bueno, aquí Alex se acercó a nuestro club y, bueno, pues, aquí estamos apoyando, no como club, sino como personas, como atletas, como deportistas, como ciudadanos, en este tipo de causas nobles, en las cuales, bueno, pues, es importante el apoyo para que el niño, que Renato, recupere su salud. Y creo que a través del deporte, bueno, pues, aquí, si nos unimos todos, como les digo, no somos un solo club, somos, ahora sí que Río Verde completo, los deportistas, hacemos un llamado para que nos apoyen y, pues, participen en esta carrera, que es una carrera con, pues, solamente la única finalidad de apoyar y de aportar, divirtiéndonos y haciendo lo que nos gusta. Bueno, pues, yo les hago una invitación, no solamente a los corredores y no a cualquier deportista, porque es un recorrido de cinco kilómetros por las principales calles de nuestra ciudad. Lo puedes hacer corriendo, trotando o caminando. Aquí el objetivo, como les digo, es aportar una cantidad. Bueno, se parte de, a partir de treinta pesos, que es la cooperación que se está pidiendo, pero, este, podemos, pues, inscribirnos y formar parte de, de la ayuda a Renato. Este sábado, quince de abril, este, a las ocho de la mañana, la salida y meta es aquí de la, de la Presidencia Municipal de Río Verde. Vamos a iniciar una hora antes, vamos a estar inscribiendo por ahí, bueno, pues, recuperando lo que es toda la, 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 este, cooperación de la gente. Por aquí ya hemos publicado, bueno, a partir de ayer, por la noche publicamos por las redes sociales, por Facebook y compartiendo por los grupos, este, también, bueno, pues, amablemente, aquí también, este, la radio, la televisión nos está apoyando con ese, con, con la difusión del evento. El director de turismo en Ciudad Fernández, Adrián Martínez Ramírez, dijo que será la sonora azareña quien abra las actividades culturales de Semana Santa en la Plaza Principal de Ciudad Fernández. Pues, fíjate que para esta Semana Santa, eh, el municipio de Ciudad Fernández, eh, en conjunto, casi todas las, las direcciones participan en este programa de Semana Santa, pues, este, tendremos, el, la actividad es jueves, viernes y sábado. El jueves, este, tendremos por ahí la actuación de la sonora azareña, aquí en la Plaza Principal de Ciudad Fernández. Se estarán desarrollando actividades en la Ribera del Río. Y el viernes nos pasamos a lo que es la Ribera del Río, en la zona de, 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 de Ciudad Fernández, donde, bueno, por primera vez se llevará a cabo lo que es, este, la proyección de varias películas en un autocinema, este, pues, para que la gente viva un poquito la experiencia esa de lo que es estar en un autocinema, con, este, pues, con varias películas ahí que se van a estar proyectando. Y el sábado, bueno, hay todo un festival que es organizado por, por una organización que se llama Forma Sonora, los cuales estarán presentando desde muestras pictóricas, este, algo de, algunas muestras culturales, algunas cuestiones de artesanías, algunas cuestiones también de deportivas, y, sobre todo, bueno, lo que es, este, algo de música, tanto, eh, música en vivo como DJs. Entonces, este, los invitamos a todos a que pasen Semana Santa en familia aquí en Ciudad Fernández. Adrián Martínez dijo que contarán con módulos de información al turista de la carretera 70 y canal principal de la Media Luna. Sí, estamos en la carretera 70 y canal, ahí tenemos presencia, estamos dando algunos, este, trípticos de, prestadores de servicios turísticos como balnearios, sobre todo, que cuando se, se llena lo que es el, 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 la Media Luna, se trata de direccionar a lo que es, este, el, los balnearios, y dando, pues, la, la, la promoción de los eventos que tenemos en Semana Santa en la plaza y en, en, en... El próximo 23 de abril se llevará a cabo en San Luis Potosí la serie NASCAR PIC, competencia automovilística presente en varios estados de la República Mexicana, que además de brindar espectáculo a los aficionados, destinará distintos apoyos para personas de escasos recursos por medio del sistema DIF estatal, informaron en rueda de prensa los organizadores, patrocinadores y el director del Instituto Potosino del Deporte, Miguel Ángel Álvarez Rodríguez. En el Museo del Laberinto de las Ciencias y las Artes se dio a conocer que se donará al DIF estatal silla de ruedas, bicicletas, impresoras, tabletas y becas para estudiantes que se canalizarán por medio de la Universidad Politécnica de San Luis Potosí, apoyos que la institución distribuirá entre personas con descasos recursos o con alguna discapacidad por medio de Fundación Telmex o como patrocinador de la serie NASCAR PIC. Agradeciendo la gran anfitrionidad por parte del Laberinto y todas las facilidades al gobierno del estado. Quiero comentarles que independientemente de la gran carrera que vamos a presenciar en San Luis Potosí, los beneficios de la Fundación vamos a entregar que van a ser directamente dirigidos al DIF estatal con 30 sillas de ruedas, 20 bicicletas, 20 tablets y 20 impresoras como también 10 becas que en esta ocasión serán a la Universidad Politécnica de San Luis Potosí. Cabe mencionar que la Fundación Telmex independientemente de tener esencia y presencia con este tipo de giras que hace a nivel nacional, es también parte de la responsabilidad social hoy en día fortalecer no solamente la parte de educación sino también a los más desamparados del DIF integral para que tengan un poquito de acercamiento a la innovación de la tecnología. Muchísimas gracias y bienvenido sean a este Museo del Laberinto y sobre todo a San Luis Potosí. Gracias. La zona industrial del altiplano potosino es por fin una realidad. Con la instalación de empresas que invierten y que generarán empleo como Draxlmayr, cuya inversión de 420 millones de pesos dará 1.800 fuentes laborales. Dio inicio la Academia de Emprendimiento a favor de 10.000 jóvenes de educación media superior y superior para impulsar proyectos productivos en los 58 municipios del Estado. Y con una inversión de 200 millones de pesos y la generación de 400 empleos directos e indirectos, el gobernador del Estado inauguró la segunda tienda de la cadena de supermercados H-E-B, ubicada en la carretera 57, la que responde al empuje en el crecimiento que registra nuestra entidad. Para más información visita slp.gov.net. ¡Prosperemos juntos! Gobierno del Estado. Sí, bueno, no pudimos tomar el audio, pero déjeme comentarle. Esta mañana usted lo está viendo en la orilla de la presa de San Diego. Se llevó a cabo esta ceremonia esperada por todos los habitantes del lugar y también por quienes vivimos en estas cercanías un nuevo atractivo turístico indiscutiblemente con la visión de la diputada Fabiola Guerrero Aguilar, quien donó una trajinera, por la tarde comentábamos y me decía, creo que no va a ser suficiente, mínimo tendrán que ser unas 10. Y sí, se abre una nueva visión de este San Diego, que es un lugar hermoso, con una ex hacienda histórica, emblemática para este municipio de Río Verde. Pues mire, ustedes le han dado ahora la vuelta y será un lugar que logre desahogar, desfogar el gran turismo que confluye actualmente en la Laguna de la Media Luna. Tenemos lugares hermosos, esta ha sido una excelente idea y, bueno, no tan solo estarán ofreciendo la trajinera, hay comida, hay sombra, hay paseos en caballos, paseos en Solqui, así que no sé si... ¿Ya tenemos el audio? A ver si lo alcanzamos a escuchar. La presencia de todos es importante, dicen por ahí que mencionar es omitir, pero yo sí quiero resaltar la presencia de todos los delegados del Estado en la zona media y de las autoridades civiles y militares, porque eso es muy importante. Cuando queremos dar a conocer un proyecto, yo creo que la mejor propaganda que podemos hacer es la de boca en boca y la de venir hoy aquí, estar presentes, poder ver primero que nada este escenario maravilloso, poder ver la trajinera, que bien dice don Mario, vamos a necesitar muchas más, vamos a ver qué hacemos por ahí o a ver qué puertas vamos a tocar. Pero bueno, hay que empezar por algo y yo creo que hoy es un gran inicio. Yo les agradezco mucho a todas y a todos su presencia, porque definitivamente creo que hoy juntos escribimos una página en la historia de Río Verde y en la historia de San Diego. El próximo Viernes Santo en la Ribera del Río Verde se estarán llevando a cabo encuentros de voleibol y fútbol playero dentro de las actividades deportivas de Semana Santa. Así lo dijo el regidor de la Comisión del Deporte, el profesor Gregorio Castillo Cruz. Efectivamente, mira, como te comentábamos en días pasados, el día de mañana estaba programado el torneo de fútbol playero. Desgraciadamente las condiciones climáticas hicieron que la tierra, la medosa se humedeciera y pues estamos viendo si el clima nos favorece, lo llevamos a cabo. Participan equipos de aquí de las diversas colonias del municipio, San Antonio, La Democracia, de la zona centro, hasta de Río Verde, como la colonia San Rafael, ya estaban equipos inscritos. Claro que sí, mira, para el viernes se tiene programado el voleibol playero, es de parejas, ¿verdad? Tipo brasileño y ya se tienen inscritas 30 parejas, entonces estamos hablando de 15 equipos. Sin embargo, si ese mismo día del evento hay parejas que quieran inscribirse, son bienvenidas. El regidor invitó a disfrutar del encuentro de fútbol entre Ciudad Fernández y Ciudad del Maíz dentro de la Copa Guadalcarra 2017. El sábado en punto de las 10 de la mañana. Así es, efectivamente, el equipo de la selección de Ciudad Fernández busca refrendar el título que se obtuvo el año pasado en la décimo séptima edición. El día de hoy, el equipo ya está listo para la contienda del día sábado contra el equipo de Ciudad del Maíz en el campo de San Antonio. A partir de las 10 de la mañana va a ser la inauguración y a su vez en el campo alterno de la Colonia Álamos estará jugando Cerritos contra Villajuares. Los ganadores de ambos partidos se enfrentarán más o menos aproximadamente como a las 3, 4 de la tarde para pasar por el pase a la semifinal a Guadalcasa del día domingo. Bueno, ya nos vamos rápidamente. Le digo, una persona que me dice que tiene un problema de columna. Tengo indicada terapia de ultrasonido. Quisiera saber si en la VR de Río Verde la hay. No hay, lamentablemente, ese tipo de terapia aquí en Río Verde. Felicidades al presidente municipal de Ciudad Fernández. Excelente presidente. Esperando más obras como esta. Señora, a ver si ese cemento lo van a probar en el tramo del puente de la Súper hacia el vado de Llanito que está para llorar. Bueno, muchas gracias. Y pues por hoy ha sido todo. Dice, ¿por qué ponen los topes si no los pintan? Dice, ¿no los ha visto uno? Pasa y allá va a dar el carro con todo y unos… Bueno, pues muchísimas gracias. Nos vemos, Dios mediante, el próximo lunes. Gracias. Gracias, como cada noche, gracias por abrirme las puertas de su casa, que ya lo sabe, las de mi corazón están abiertas para usted. Sea feliz. Que Dios me lo bendiga. Que descanse. Que sueñe con los angelitos. 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 Gracias.